Hola amigos de YouTube y de todo un poco El Salvador, nuevamente nos vamos a referir al tema de nuestro compatriota Andy, un tema del cual todo mundo está hablando. Según últimas noticias, hay un video donde salen los compañeros de Andy culpando al joven y a la vez pidiendo que Andy se disculpe, cuando en realidad son los mismos jóvenes los que tienen que pedirle disculpas a él. Recordemos que Andy es la víctima en todo esto y lo que se repudia es la cruel forma de cómo lo sacaron del desfile. La verdad es humillante, se admira la humildad de Andy al salirse sin decir nada. Eso que hicieron los demás se llama traición, pero cada acto que se hace se paga. Veamos un ejemplo, la decisión del presidente Nayib Bukele de destituir al señor Enot, que es el que dirige la banda de El Salvador. Este es un ejemplo de que todo lo que se hace se paga. Solo deseamos que a Andy todo le salga bien y sabemos que las cosas pasan por algo mucho mejor. Tal es el caso que el cantante salvadoreño Álvaro Torres ha dado su apoyo a Andy. Igualmente, artistas de bandas le han dicho que se integre, tal es el caso de la agrupación salvadoreña La Raza Band. También se dice que Andy será el primer integrante de la nueva banda El Salvador que creará el gobierno del presidente Nayib Bukele. Gracias a Dios a Andy se le están abriendo muchas puertas. Sabemos que algo precioso viene a la vida de este joven que es un gran talento salvadoreño y también es una persona muy humilde. Bendiciones para todos.